Bienvenidos chicos, hoy vamos a hablar sobre Kodak. Y para aquellos que no sepan, Kodak sí es una de esas marcas que lleva toda la vida en el mundo de la fotografía, analógica y digital, aunque parezca mentira. Y quiero explicaros un poquito, no toda la historia, no voy a empezar desde el principio de Kodak, porque hay para escribir libros y enciclopedias sobre Kodak y lo que ha hecho y lo que no ha hecho, ópticas, cámaras, películas, química, todo tipo de cosas, escáneres, lo que sea. Quiero contaros un poco más la historia reciente de Kodak y el por qué ahora hay gente que dice Kodak, Kodak Alaris o Kodak Rochester, ¿vale? Entonces Kodak, como todos sabemos, era un mega monopolio casi, no, no monopolio, pero bueno, una de las mayores empresas de película y si alguien sabe si era más grande que Fuji o no, bueno, no es lo más importante ahora mismo. Lo mismo que las fechas, si alguien tiene algún problema con las fechas que yo comente, puede ser que esté mal, podéis ir a Wikipedia y ahí viene toda la información. Yo solamente quiero haceros un vídeo un poco didáctico del qué es Kodak y por qué Kodak. Ahora son como un par de cosas distintas y a veces la gente se confunde. Entonces, todo el mundo sabe, Kodak entró en bancarrota en el 2012, si no me equivoco, y básicamente con el declive de la película y el auge del digital, Kodak no fue capaz de reaccionar, aunque tenían la mayoría de las patentes sobre el tema de los sensores digitales y otras muchas historias, pero eso es como para otro vídeo, para otro canal, Kodak entró en bancarrota y eso fue un boom bastante fuerte en el mercado porque nadie se olía tal circunstancia con Kodak, aunque sí es verdad que Polaroid había pegado bancarrota, creo que en el 2009, también, no me toméis en serio con las fechas exactas. Y básicamente Kodak entró en bancarrota y cuando entras en bancarrota, como pasa en España y no sé si en otros países, hay lo que llaman el concurso de acreedores o algo así, y en Estados Unidos se llama Chapter 11. ¿Y esto qué significa? Significa que básicamente no puedes afrontar los pagos y haces un poco de, eh, paro, un momento, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces suele entrar en juicios y cosas y entran administradores que te ayudan a revisar cómo van las cosas, qué números tienes, por dónde pierdes, por dónde ganas, qué debes, qué no debes, y Kodak entró en ese sistema y básicamente cuando entras en ese tipo de circunstancia económica, tu empresa entra como en un coma, ¿vale? Entonces en ese coma se sigue produciendo películas, se sigue produciendo cosas, pero se van evaluando qué cosas son beneficiosas y qué cosas no lo son, y a quién debemos más dinero y a quién no debemos tanto dinero. Entonces cuando Kodak entra en bancarrota, básicamente llegan a la conclusión de que hay un gran agujero en el plan de pensiones inglés del Reino Unido. Entonces en uno de los acuerdos que llegan es que se divide Kodak en varias cosas y una de ellas es Kodak Alaris. Kodak Alaris es una empresa independiente que no es de Kodak, sino que es Kodak Alaris. Y Kodak Alaris, ¿qué es lo que hace? Kodak Alaris realmente no fabrica nada y este es uno de los grandes errores. La gente piensa que Kodak Alaris hace la película, pero no. Kodak Rochester, que es como yo le llamo, igual no se llama así, Kodak.com básicamente, fabrica la película de todos los tipos. Tienen una fábrica en Nueva York, el estado de Nueva York, y ahí es donde antiguamente había una ciudad entera de fabricación de película y demás, y de óptica y de todo tipo de cosas, que ahora mismo se dedica a fabricar película, con mucho menos dimensión de la que tenían originalmente, porque todas las demás fábricas también además las han tirado y las han cerrado y han hecho todo, que es una gran pena porque Kodak tenía por todo el mundo, creo que tenía en México, Brasil, bueno, un montón de fábricas por ahí, y sobrevive Kodak fabricando y Kodak Alaris distribuyendo y haciendo marketing. ¿Qué pasa? Que la película de Kodak se usa para cinematografía y para fotografía. ¿Qué diferencia hay? Cinematografía es Hollywood, ¿vale? Películas de Hollywood o Bollywood. Se disparan en película, en celuloide, entonces eso viene directamente de Kodak. Kodak, vamos a ponerlo aquí, Kodak Rochester fabrica y vende y distribuye y hace marketing o publicidad de cinematografía. O sea que si la última película de Scorsese se hace en film, Kodak Rochester se pega en los hombros y dice guay, se ha hecho con Kodak. Lo que pasa es que si Kodak fabrica película para fotografía o estilo fotografía o fotografía, ¿sabéis? Camaritas como nosotros. Eso se fabrica ahí, se envasa ahí, pero pasa a este lado a Kodak Alaris. Y Kodak Alaris coge y dice, bueno, pues este palé de Color Plus va a ir a VIH o este palé va a ir a Brasil o este palé va a ir a México. O se hace Portra, entonces lo mismo, coge Kodak, pasa a Kodak Alaris y cuando pasa a Kodak Alaris también dice, bueno, pues este Portra va a ir a España o este Portra va a ir a Europa. ¿Qué pasa? Que es muy difícil de entender exactamente cuáles son los límites porque creo que casi ni Kodak lo sabe. Porque, por ejemplo, cuando volvió la Ektachrome, y esta es una bolsa de Ektachrome VS que ya no se fabrica, ¿vale? Vamos a decir la E100, esta película, lo anunció Kodak, no Kodak Alaris, que es la que tenía que estar encargada. Entonces hay un poco de movida. Creo que a Kodak le ha dolido bastante el tener que separarse de la venta de películas fotográficas y no poder hacer marketing y campaña. Entonces ahí hay un conflicto de intereses que se ve en las redes sociales. Todavía Kodak a veces le ves comentar algo de película y anunciarse, sobre todo en el tema americano. Y Kodak Alaris tiene la sede en Inglaterra y de hecho le entrevisté al presidente en el Fotoquina 2018. Y bueno, detrás de las cámaras me comentaron que sí, efectivamente hay un poco de conflicto con eso, que yo no voy a entrar en el tema de la salsa rosa del mundo fotográfico, aunque me entero de bastantes cosillas. Y básicamente ese es el lado que es un poco confuso. Entonces cuando uno está haciendo el hashtag en las redes sociales, ¿a quién le pongo? ¿A Kodak? ¿O a Kodak Alaris? ¿O a Kodak Alaris Europe? ¿O a quién? Es un poco confuso. Entonces yo quería haceros este vídeo para explicaros que básicamente es eso. Kodak fabrica todo, ¿vale? En cuanto a película. La química es otro mundo porque Kodak realmente ya no tiene, creo que yo sepa, plantas de química. En general se lo hacía Tetenal, que le podemos meter aquí abajito. Tetenal fabrica la química para Kodak. Lo que pasa es que cuando Tetenal entró en bancarrota al final de Fotoquina 2018, también Nutetenal ha continuado y sigue haciendo, pero creo que están desbordados porque han reducido un montón la plantilla. Y Kodak se buscó un cuarto jugador que fabrica algunas químicas en otros sitios. Entonces por eso el HC-110 tan famoso de Kodak, el revelador, ha cambiado de consistencia y de cosas, ¿vale? Y lo que os digo, todo este juego de Kodaks y cosas, me puedo estar equivocando un poco por aquí, un poco por allá, pero básicamente es el concepto general de Kodak. Así que cuando uno compra un carrete, se lo está comprando a Kodak Alaris y Kodak Alaris se lo está comprando a su vez a Kodak Rochester. Es un poco confuso. En cambio, si estás comprando una lata de Super 8 o de 16 o de 35 para hacer cinematografía, se lo estás comprando a Kodak directamente. Eso no quiere decir que tengamos que hacer, no sé, dejar de comprarle Alaris porque Alaris es una subsidiaria, porque si Alaris deja de vender película, Kodak también deja de producirla. Así que es un poco complicado de entender y hasta dónde llega. Otro gran problema que hay es que Kodak, lo habíamos puesto aquí, Kodak fabrica porque se vende mogollón de película para cine. Hollywood tiene contratos por los grandes directores, Tarantino, creo que Nolan y alguno más, de estos grandes, grandes, grandes que todo lo que hacen es oro, que han dicho que si no hay película no hacen películas. Entonces los grandes estudios de cine de Hollywood han puesto un cheque en la mesa a Kodak diciéndoles, oye, seguir haciendo película. Y gracias a esa película de cine existe película de foto, ¿vale? Porque no os penséis que se vende tanta película de foto como para subsistir solamente Kodak. Así que ahora mismo, por ejemplo, con la pandemia que tenemos entre manos, el Hollywood está cerrado, lo cual quiere decir que hay problemas de fabricación. Y Tetenal, que estaba aquí abajo pasándolas mal, porque Tetenal, su gran cliente es Hollywood también, con el ECN2, revelador para película cinematográfica. Está teniendo grandes problemas y no quiero ni llamarles a ver cómo están. Y tengo teléfono directo con ellos, pero me dan como cosas a ver la realidad de la situación. Así que todo lo único que os puedo decir es que si sabéis de películas que se han hecho con cine, ¿vale? Cine de gelatina, de película celuloide, por favor, ver esas películas, elegir esas películas, comentar esas películas, porque ayuda. Y luego sí, lógicamente, comprar películas de fotografía normal ayuda a Kodak. Entonces eso, tenemos Kodak Alaris y Kodak, que son distintas, pero están unidas dentro de lo que cabe. Y como os digo, Kodak Alaris está intentando vender parte de su distribución porque tienen un gran agujero ahí con el plan de pensiones inglés, los precios que se han subido en película ahora mismo ha sido porque Alaris ha dicho que no podía soportar más las subidas de Kodak, y así sigue un poco la telenovela. Otra cosa que, por ejemplo, podéis ver es esta camarita de 35mm de reusable, que es como de las de single use, que esto pone Kodak, pero esto es Kodak, la Kodak Kodak, no es Kodak Alaris, ¿vale? Y si de hecho os fijáis, el simbolito de Kodak que tenemos aquí está con las letras verticales, que es como cinematografías. Esto se ha hecho referencia a los agujeros del celuloide, como para representar que Kodak está muy unida al mundo del cine, ¿vale? Esta es una camarita que se vende en Ebay, si queréis os pongo el link abajo, mola mogollón, y yo la tengo aquí porque iba a hacer un vídeo de ella y todavía no he llegado a ello. Así que cuando compráis D76, por ejemplo, como este que tengo yo aquí, del año de... bueno, del 96, que está aquí en plan decorativo, suele estar ahí arriba, estáis soportando a Kodak Alaris, que a su vez va a Kodak normal. Así que espero que este mundillo del Kodak os haya ayudado un poco a entender un poco más y saber qué es lo que pasa detrás de las escenas. Lógicamente, cuando... si Kodak no existiese, Alaris no existe idea. Si Alaris no existe, alguien, me imagino, que se encargaría de distribuir películas. Así que a mí mi gran miedo no es tanto Alaris, sino es Kodak. Si Kodak se va al carete, nos quedamos sin película. Si Alaris se va al garete, pues Kodak tendrá que la fabricación de película, que eso lo venderán a otra persona o lo distribuirán ellos directamente. Así que nada, ese era el pequeño gran vídeo que os quería hacer. Si esto es un lío que te mueres, tener en cuenta nada más que eso. Alaris distribuye y hace marketing y publicidad y Kodak fabrica, ¿vale? Así que nada, si queréis ver más vídeos de este tipo y más explicaciones así, también me podéis dejar un comentario que otras empresas os interesaría saber más sobre ellos. Y también contar con que tengo un Patreon. Si queréis apoyarlo, hay gente que se va apuntando. De hecho, si veis el micro que está ahí es porque he vuelto a lanzar el podcast y está grabado el primero. El cual va a ser un poco... estamos ahí en pañales, ¿vale? Así que el primero va a ser así. El siguiente irá mejorando. Pero bueno, el podcast va a estar para los Patreons. También lo voy a poner aquí en YouTube. Pero los Patreons tendrán más acceso a cosas del podcast, como poder preguntar cosas, poder verlo antes, escucharlo antes, etcétera, etcétera. Así que si queréis apoyar este tipo de contenido de explicaciones y demás en castellano, podéis ir al link ahí abajo, a patreon.com, Nico y Asera, y apoyarme desde 3 euros, 5 euros, 10 euros, lo que a vosotros os venga. Otra cosa muy importante de Patreon es que podéis cancelar en cualquier momento. Si decís, oye, Nico ya no me hace ninguna gracia, paso de él, me quito, te quitas, no pasa nada, y además no soy una persona rencorosa, agradezco el apoyo en cualquier tipo de manera, sea comentando, suscribiéndoos, mandándolos a amigos, eso siempre ayuda, dejando un comentario abajo, thumbs up, thumbs down, lo que vosotros creáis oportuno sobre ese tipo de vídeos. Así que no me extiendo más, que ya me he extendido muchísimo. Nada, gracias por verlo y espero que esto os haya ayudado a entender un poco más qué pasa con Kodak y qué es lo que estamos comprando y demás historias. Y luego, si queréis saber más noticias sobre Kodak y ese tipo de cositas, podéis seguirme a mí y también a Herman Tuthrut, que hace el telediario en versión española del que hago yo en inglés y ahí también suele haber mucha más información semanalmente. Así que gracias y hasta la próxima.